¿Quién estará detrás de esa pantalla? Que busca cautivar un corazón Tratando de manipular su talla Y haciendo alardes de una profesión Tan solo espera que se abra una puerta Y una foto es su mejor opción De las que muestra más que la belleza Para cumplir así con su intención No te enredes en las Redes de los que te admiran Por lo que pudieron ver De los que emocionan Pero te traicionan Y desilusionan por querer En las Redes de los que te sigan Por lo que aparenta ser Si muestras tu cuerpo A que te persigan Te tendrás que atener Color y drama Fingir no es un problema Tratarte como dama Claro, no es un dilema Pintarte un paraíso Con palabras cibernéticas Es su especialidad Y en eso no hay polémica Desesperación que invita A provocarte lo que sabe Que te gusta oír De eso quiere hablarte Con tal Esclavizarte Con tal De envolverte Ya tomó tus emociones Ahora solo quiere verte En un momento Apela el discernimiento Detrás de esa pantalla Hay un falso sentimiento Retrocede Mejor escapa Mientras puedes No te enredes En las Redes de los que te admiran Por lo que pudieron ver De los que emocionan Pero te traicionan Y desilusionan Por querer En las Redes de los que te sigan Por lo que aparenta ser Si muestras tu cuerpo A que te persigan Te tendrás que atener Lo incorrecto Fácil Se identifica Lo casi correcto Es lo que la vida complica Si Lo que aparenta Pero de Dios te aleja Más bien Esos lobos Vestidos de oveja Aquello que no es Pero siempre dice ser Solo al final Sabrás por lo que vas a ver Que fuiste víctima De una acción cobarde Y lamentablemente Puede que sea tarde Por eso Si no quieres Un corazón roto Piénsalo bien Antes de subir la foto Que exceda El nivel permitido De la decencia Que robe tu inocencia No te enredes En las Redes de los que te admiran Por lo que pudieron ver De los que emocionan Pero te traicionan Y desilusionan Por querer En las Redes de los que te sigan Por lo que aparenta ser Si muestras tu cuerpo A que te persigan Te tendrás que atener Y sea que está detrás De esa pantalla Puede dañar Y herir tu corazón Pero en el cielo Hay alguien que no falla Y amarte siempre Ha sido su intención Él solo espera Que tú abras la puerta La que conduce Hacia la salvación Él no se enfocará En tu belleza Y apuntará Directo al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!